Vamos a valorar pues gran parte de las declaraciones que hizo ayer el señor alcalde pero que hace en reiteradas ocasiones y como hacemos siempre nosotros lo vamos a hacer con datos incluso con documentos que apoyan lo que decimos. Decía ayer el señor alcalde que no sólo habrá que probablemente plantearse de nuevo una subida en esas tasas que se rebajaron durante la pandemia sino que también probablemente en el 2025 tampoco se va a poder realizar esa rebaja tributaria. Y decía que se debía, hablaba de una cantidad de 15 millones de euros de deuda que se había encontrado en el ayuntamiento. Yo voy a analizar las cantidades, de dónde vienen esas cantidades, la realidad y haré también algunas valoraciones. Una de esas cantidades es la cuantía que exige la empresa concesionaria de la basura por la liquidación del contrato anterior que asciende a algo más de 7 millones de euros. El origen de estas deudas en su inmensa mayoría, en un altísimo porcentaje, como saben son aquellos acuerdos plenarios del Partido Popular del año 2017 en el que para alzar una huelga asumió que el ayuntamiento, es decir, que todos pagaríamos el acuerdo al que llegó la empresa y los trabajadores. Aquello suponía que desde el 1 de enero del 2016 se pagaría a mayores más de un millón de euros por año.